Y bueno pues, estamos concluyendo ya este evento y una de las grandes cosas que pasan aquí en Faro es que en este tipo de eventos hay detonantes. Y bueno, pues nos acompaña Natalia Rubio que vino al evento y empezó a escuchar los poemas y nos quiere compartir justamente como alumna de la Universidad Marista uno que no he escuchado y que es de sus favoritos y nos pidió dos minutos para poderlo compartir. Bienvenida Natalia. Al oír todos los poemas que registraron sobre Graín Huerta me percate que faltaba uno, que para mí es mi favorito que es Perros mil veces perros porque es una crítica social muy fuerte contra Estados Unidos y me encantaría que oyeran ese pequeño fragmento que es mi favorito. Volvéis a andar cenicientos y apocalípticos grises como gallinas, como perros o lisqueando la dolorida carne de mi continente. Siempre volvéis sobre el águila desgarrada de mi país sobre la canción del Quetzal sobre el Asia que es dulzura sobre Hiroshima que vio morir a todos los niños y ahora sobre el pequeño país que se construye al tiempo que se abren unas alas bandoleros de siempre arrasadores de América pisoteadores de países sangrientos y sanguinarios siempre en Colombia que se rompió los hombros y en Veracruz que se llenó de sal la pavorosa herida del 14. Ya no tenéis descanso respiráis como los muertos y los muertos se ríen de vuestro aire de vuestras banderas donde las estrellas están muertas donde el azul traiciona y las barras se desploman de vergüenza bandidos sin banderas desterrados, histéricos, hipócritas mercaderes, viciosos Gracias Muchas gracias Natalia Y bueno, pues concluimos estas intervenciones con las palabras de David Huerta si gustas acompañarnos porque no perdamos de vista que todos los poetas, artistas, creadores pues antes que todo fueron seres humanos y qué gusto que hayan compartido con nosotros pues todo su arte Muchísimas gracias David y concluimos con estas palabras dedicadas a tu padre Muchísimas gracias a todos los que han asistido a esta muy hermosa reunión yo quiero agradecer a los organizadores estoy viendo en este momento a mi hermanito Francisco Trejo poeta, polióptero enfabrecido hay otros poliópteros enfabrecidos por ahí como poeta y desde Villahermosa nos manda saludar Lázaro Tello Pedro de quien ya se le dio un poema aquí voy a introducir una pequeña nota personal y biográfica en los años 70's Efraín Huerta debido a un problema de salud muy grave sufrió una tremenda operación el cáncer que él padecía estaba localizado en la garganta específicamente en la laringe durante varios meses los médicos, los radiólogos trataron de mitigar ese mal por medio de ese tratamiento que conocemos como pues irradiaciones ¿verdad? pero solamente pudo llegarse hasta un cierto punto en la curación digamos en el freno del mal para que no se extendiera los pulmones cosa que hubiera sido gravísima incluso fatal pero hubo que intervenir quirúrgicamente al poeta Efraín Huerta y extraerle la laringe este es un hecho que al mismo tiempo que le salvó la vida lo mutiló desde luego y le significó una pérdida enorme Efraín Huerta pertenecía a una generación de grandes conversadores de hombres muy ingeniosos expertos en el albur en el chiste en el chispazo ingenioso y entonces perder la voz para él significó verdaderamente una tragedia que a sus hijos y a la gente cercana a él nos hizo temer lo peor por fortuna el cariño que lo rodeó en aquellos meses y en aquellos años tan difíciles después de la operación de la narinjectomía lo hicieron recapacitar y vivió ocho, nueve muy fecundos años recibió todos los premios importantes que se le dan a un escritor en este país y con gestos con sonrisas con la escritura de poemínimos en pequeños papeles compensó en alguna forma la pérdida de la voz física estoy seguro de que Efraín Puerta si estuviera aquí y quien nos dice que no está se sentiría profundamente conmovido de que su voz se hubiera transferido hubiera pasado a los círculos de lectura que ahora nos han acompañado en el faro de Tláhuac eso quiere decir que Efraín ya no está entre nosotros que durante nueve años no pudo hablar con su voz física pero que su voz poética está depositada en la imaginación de sus lectores en esas bocas que nos han ofrecido estas extraordinarias piezas originales algunas no originales pero sí recombinadas y desde luego en todo momento un motivo de gran emoción para todos los que admiramos y amamos a Efraín Huerta a su obra su obra poética especialmente quiero hablar como profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Efraín Huerta ya no supo de la existencia de esta universidad él perteneció durante algunos años desde luego en su juventud a nuestra hermano mayor a la Universidad Nacional Autónoma de México por ahí atrás están los compañeros de la UNAM que nos acompañan todos ellos de la carrera de letras hispánicas para quienes les pido un aplauso porque son nuestros hermanos mayores de la universidad de nuestra universidad mayor la Universidad Nacional Autónoma de México pero nosotros no somos la universidad de la ciudad así como la UNAM es la universidad de la nación nosotros somos la universidad de la ciudad somos una universidad joven que ha atravesado problemas muy graves pero que estamos demostrando continuamente cotidianamente que no somos una universidad de porros de golpeadores sino de personas estudiosas reflexivas con un sentido grande de la solidaridad y con un amor muy grande por el país y también desde luego por la ciudad y por sus barrios bravos Cuauhtepic Iztapalapa Centro Histórico San Lorenzo Tezoco no tanto la del Valle pero bueno también también los queremos ¿verdad? son parte de este cuerpo colegiado que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que es una ciudad que es una universidad una institución de educación superior como la UNAM que ha adoptado así lo siento yo en este momento a Efraín Huerta como uno de sus poetas emblemáticos al lado de los Correontes Enflorecidos y de tantos otros compañeros que escriben versos y que piensan están convencidos de que la expresión literaria la poesía es una de las cosas por las cuales la vida vale la pena de ser vivida muchísimas gracias en nombre de la familia de Efraín Huerta en nombre de todos sus lectores muchas gracias a Alfaro de Clagua a los círculos de lectura a todos los organizadores y a mis compañeros hermanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México gracias vamos a dar por inaugurada la muestra esta exposición que se hizo en conjunto con los alumnos de la Fábrica de Artes y Oficios Martín te doy la palabra muchas gracias bueno pues conmovidos por las palabras que acabamos de escuchar y también nos lleva a la reflexión estos espacios que imaginamos que son también son los hermanos menores de una primera fábrica que nació en el oriente de la Ciudad de México en el predio de Salado y que en el 2006 pudimos fundar aquí en esta lado de la ciudad pues el día de hoy nos llevan a tener estos eventos también estas oportunidades y también a ver que la obra de los alumnos y los maestros está presente que también podemos ver como nuestros alumnos como nuestros estudiantes como nuestros maestros están creando están proponiendo y son el claro y el vivo ejemplo cuando hablaban de la UNAM cuando hablaban de la UASM cuando hablaban de las universidades de esta Ciudad de México bueno nosotros también somos de la UNAM somos de la UASM de cierta forma somos del TLAVAC somos del Centro somos multifacéticos en ese sentido y bueno queremos dar la inaugurada la exposición aquí trabajaron los maestros del faro de tabaco de algunos de sus alumnos y tenemos piezas también de los niños tenemos piezas ahí del taller de cerámica de la maestra Carmen Rosete tenemos piezas del taller de creación gráfica y tenemos también de cartonería pues nada más pasar la palabra aquí a Alicia que también le queremos agradecer a Alicia fue un excelente trabajo que hiciste creo que siempre estos espacios se alimentan no solamente de los que estamos como a la cabeza al frente sino también de todo ese vasto conocimiento de la gente local de los que están aquí en el lugar Alicia es parte de esta comunidad usuaria de este espacio al principio sus hijos son de las primeras generaciones sus hijas de las primeras generaciones que en el primer curso de verano en el 2005 si no me equivoco y bueno el día de hoy ya son otras circunstancias ha pasado el tiempo y esta fábrica está viva es una comunidad viva y bueno agradecer la presencia de todos ustedes agradecer la presencia de la poesía el día de hoy aquí en la fábrica de artes y oficios Faro Traor muchas gracias Martínia efectivamente este proyecto surgió desde septiembre gracias a a la propuesta que Francisco Francisco no sé dónde están bueno está por allá Francisco me trajo la propuesta de hacer un círculo de lectura aquí en Paro Clagua anteriormente ya habías venido a impartir uno y bueno le dije bueno pues vamos a hacer hacer el círculo de lectura de ahí creció el homenaje después porque uno no un homenaje a Efraín Huerta y fue creciendo creciendo invitamos invitamos hicimos y deshicimos y gracias a todos ustedes por haber estado aquí se hizo posible ese ese homenaje este este proyecto pues fue muy grande fue planeado desde septiembre imagínense el resultado pues aquí está es un proyecto pues muy rico esperemos que no se quede ya ahorita continúe esa vinculación que logramos también con los cuentas o sea vienen muchos proyectos más en mi mente tengo como muchos proyectos pero espero que que sigamos adelante para eso es faro faro nos da la oportunidad de crecer de hacer proyectos de de ingeniar muchas muchas cosas y yo quiero agradecer a a Martín por el el apoyo que nos ha brindado y a los compañeros a producción gracias papi carlitos david este joaquín muchas gracias anita todos los compañeros que que me estuvieron apoyando patricia gracias ya aquí este en llevar a cabo el evento muchísimas gracias francisco le le quiero dar un reconocimiento a Martín y a Naima si bueno pues de nuevo agradecer a todos los asistentes y quiero mencionar algo muy importante esta idea de los círculos de lectura nace en la UACM gracias a Carlos López y a Miguel Ángel Godínez es el director de difusión cultural de la UACM entonces me invitaron a coordinarme junto con Beatriz Suárez y otra por ahí bueno pues es un gusto y nacieron con la idea que permanezcan de una manera permanente vamos a seguir con estos círculos de lectura y vamos a seguir abriendo más círculos de lectura en otros puntos que se requieran donde haya gente interesada en acercarse a la literatura o a la historia aunque la UACM publica más cosas publican filosofía también por ahí entonces vamos a tratar de ir creciendo vamos a inaugurar el segundo círculo que va a estar dedicado a otro escritor muy importante que es José Emilio Pacheco ¿sí? y el de historia ¿me puede recordar acá? Leona Vicario ¿no? un personaje también muy importante a la historia de México y bueno muchas gracias se da el micrófono a Naima gracias Naima por dirigir este evento es un gusto gracias y bueno por su misma orientación es decir enfocamos un tema enfocamos una fecha tenemos un autor nos permite generar cuerpos de obra como muy muy definidos creo que esto nos genera también una exposición muy sabrosa si bien fue breve me parece muy consistente porque todos aportamos en torno a la misma dirección y pues bueno gracias a Isa por abrir la oportunidad esperemos que sean como eventos que puedan hacer converger de manera más frecuente pues a los talleres y a las áreas que conforman el Faro de Agua felicidades a todos los que participaron muchas gracias 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 si es importante que sepan que no solamente el área del centro de documentación y libro club queda ahí como una área mis proyectos han sido invitar a todos los profesores a que participen en diferentes proyectos de acuerdo al tema de acuerdo a la temática de acuerdo al evento es con lo que manejamos es un proyecto desde diciembre que les hice la invitación para que estén sus obras aquí y bueno como les dije ese es el resultado de todos ellos los demás profesores se encuentran impartiendo clases no vinieron pero bueno hacemos el reconocimiento están algunos de los alumnos en los cuales colaboraron también hicieron parte de esa obra muchísimas gracias alumnos de Faro Cláhuac no sé está Adriana están los compañeros de dibujo pero bueno muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias bueno pues queda inaugurada la exposición un cocodrilo aletargado integrada por piezas de los alumnos de la fábrica de artes y oficios Faro Cláhuac los invitamos a que la recorran a que pues la verdad se impresionen por todo lo que incluso los niños de cerámica realizaron sin duda se van a llevar un poco de este cocodrilo aletargado no solo en sus ojos sino en su corazón y bueno pues concluimos este evento con un poco de música con alumnos también del colegio de bachilleros 04 de Culhuacán por eso es que nos traen un poco de son y ellos son 04 los invitamos en unos minutos más a que bailen y a que están subiendo acá al escenario recorran la exposición y pues no nos queda más que agradecerles esta tarde llena de Efraín Huerta muchísimas gracias ¡Gracias! Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad, hasta ahí se me tiran, así me tienes voluntad. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad, hasta ahí se me tiran. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad, hasta ahí se me tiran. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad, hasta ahí se me tiran. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad, hasta ahí se me tiran. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad. Hay mucha electricidad, en la pata y en el cielo hay mucha electricidad. Más, por este verbo hacerle mi amor, si el destino me lo toco para siempre va a ser. Más, por este verbo hacerle mi amor, si el destino me lo toco para siempre. Gracias.